Los tiempos difíciles no vinieron para quedarse, vinieron para pasar. Hay momentos en la vida en que nos sentimos devastados y nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué a mí? Solo trato de cuidar a mis hijos, a mi familia. No busco quitarle nada a nadie. Solo busco que alguien no me mienta, que me dedique el tiempo que merezco y que me ame de la misma manera en como yo le amaría, que me valore y que quiera pasar tiempo conmigo. Llega un punto en que nos preguntamos, ¿por qué me tiene que pasar? Esto, a mí. Sin embargo, debemos comprender que los tiempos difíciles no vinieron para quedarse, vinieron para pasar. Quizás en este punto nos sintamos no merecedores de afecto, cariño, placer, y hasta nos sintamos poco apreciados. Esto es natural. Es normal. Cuando tu espíritu se quebranta. Es normal. Cuando nuestra alma se rompe en trozos, que se esparcen como el polvo en el aire. Sentimos que nos desintegramos, que nos perdemos como humo. Perdemos y seguimos sintiéndonos solos, sin esperanza de que alguien realmente nos quiera una vez más. dudamos que los tiempos de Dios son perfectos, que Dios, en su gran conocimiento, sabe quién merece estar a tu lado. Alguien quien, en vez de abrir más heridas, vendrá a dejar más caricias. En vez de espinas, traerá rosas. En vez de desiertos, campos verdes, llenos de árboles frutales. Será un amor bello el que nos espera, si esperamos en aquel quien mejor sabe lo que más nos conviene. De nada te sirve acelerar una relación con alguien que no nos valora, en alguien que no nos pueda apreciar por lo que somos, y en su lugar solo nos toma o nos usa para su propio deleite, pero que no se interesa en nosotros. La soledad quizás sea el mejor lugar desde donde esperar a esa persona que encajará en tus planes. Esperar es lo más sabio que podemos hacer. No entregarnos a cualquier amor. No entregarnos al arrebato de nuestras pasiones. No entregarnos a cualquier emoción que no nos garantice un buen futuro. Por el contrario, ser pacientes. Ser conscientes de que cada cosa tiene un tiempo. Y que si respetamos el tiempo, será más fácil que alguien apropiado llegue a nuestro lado, contrario a que si somos impacientes. Quizás sintamos que la vida para nosotros se acabó. Y digamos que ya somos demasiados grandes, que ya no somos adolescentes. Porque hemos crecido, hemos experimentado años de sufrimiento al lado de quien no nos valoró. Y encima de ello, llevamos sobre nuestra espalda un divorcio, una separación, una ruptura. Sin embargo, por muy oscura que sea la noche, por muy lejos que esté el amanecer la luz, siempre llegará. Solo necesitamos recordar que un minuto de dolor vale toda la vida de gloria. Que tendremos que experimentar muchas decepciones antes de llegar a esa persona que está destinada para nosotros. Y que ese dolor que experimentamos será la fortaleza del mañana que nos sostendrá para no arrojarnos a cualquier amor, sino que seremos mucho más más sabios, más sensibles, más maduros. Solo necesitamos entender que Dios es quien al final tiene la última palabra. Confía en lo que Él nos tiene porque es más importante lo que Dios tiene. Él nos dará a alguien que encaje en nuestras vidas de una manera perfecta que solo Dios podrá hacer en tu vida. Confía en Él. Sé paciente. Tu tiempo viene. Esto también pasará. Gracias.